¿Alguna pregunta? ¿Algo que deberíamos incluir en la agenda de nuestra reunión del día de hoy? ¿Algún otro tema que deberíamos discutir en esta agenda? Muy bien, entonces esta será, vamos a seguir la agenda que tenemos. ¿Hay alguna pregunta sobre alguno de los temas en la agenda antes de comenzar? Muy bien, entonces vamos a seguir con la primera actualización del personal. Stacy Saunders está aquí para darnos la actualización. Buenas tardes comisionados, gracias por la invitación. Hoy vamos a hacer nuestra actualización sobre COVID. Tenemos regulatorios que vamos a hablar sobre la situación actual de COVID. Vamos a hablar sobre la vacunación y el progreso y lo que viene después. Quería comenzar con nuestra curva EPI y actualizar que hemos visto un total de 23,001 casos de COVID-19 desde que comenzó la pandemia. 351 de nuestros vecinos en el condado de Bancomán muerto debido al COVID-19. Y si bien hemos visto una disminución en el aumento de casos en las últimas dos semanas, voy a mostrar un poco más sobre eso. En las últimas dos semanas estamos viendo niveles similares a los de mediados de enero de este año cuando las tasas de casos eran más cercanas a las de 400 por cada mil por semana o cada 100 mil por semana. La tasa de incidencia actual es aproximadamente 366 casos por 100 mil por semana. Esto es un cambio prácticamente nulo con respecto a la semana pasada cuando tuvimos 365. En promedio estamos viendo que los casos están disminuyendo muy poco. En promedio estamos viendo alrededor de 129 casos en el flujo de trabajo del departamento de salud pública. Esto es un aumento de 120 en relación a la semana pasada. Así que estamos viendo una disminución sobre el aumento de casos y eso es esperanzador, pero también nos debe de dar cautela porque el número de casos sigue siendo muy alto en este momento. El porcentaje de positividad sigue siendo alto también, pero se ha mantenido por debajo del 10 por ciento por las últimas dos semanas. El porcentaje de positividad se ha estabilizado en la mitad del 9 por ciento con un valor actual de hoy del 9,6 por ciento y de nuevo, si bien la situación sigue siendo estable, esto está muy lejos de los niveles que vimos en julio, los cuales estaban muy por debajo del 5 por ciento, que es el porcentaje que queremos. Se pueden recordar que estábamos viendo porcentaje del 2 por ciento. Las tasas más altas de infección se encuentran en nuestro grupo de edad entre 25 y 49 años. Sin embargo, los casos en nuestra población en edad escolar ha aumentado durante las últimas dos semanas desde que comenzó el año escolar y en esta diapositiva pueden ver que las edades del 0 17 es el verde que vemos en la parte inferior. El nuestro grupo de personas en edad escolar y está incrementando en relación al pasado y la diferencia entre las poblaciones más de edad más avanzada están en la parte superior y estemos profesionalmente en números más bajos que anteriormente. Y esos son los grupos que se han vacunado con más frecuencia. En términos de hospitalizaciones regionales, seguimos viendo niveles altos de utilización, como ya dije muchas veces, después de un periodo de rápido aumento de casos, veremos un aumento en hospitalizaciones dentro de pocas semanas. A partir de mediados de julio vimos un aumento rápido de nuevos casos que seguido, que fue seguido rápidamente por un aumento importante de hospitalizaciones en unas pocas semanas. Desafortunadamente, cuando tenemos niveles altos de casos o números altos de casos, a menudo esto resulta en cifras de hospitalizaciones más altas, lo que a su vez generalmente significa un aumento en el número de muertes. Si bien no estamos viendo los niveles que vimos en enero, cuando la tasa de muertes era del 12% por cada 100 mil personas por semana, la tasa de muertes ha aumentado del 1,1 al 3,1 por cada 100 mil personas desde la semana pasada. Las hospitalizaciones son un indicador rezagado y con niveles de casos aún muy altos, esperamos ver un alto número de hospitalizaciones hasta bien entrado septiembre. El doctor Hathaway hablará más sobre la situación actual del COVID-19 dentro del sistema hospitalario cuando yo termine de hablar sobre las vacunas. Antes de hablar sobre las tasas de vacunación, nuestras métricas semanales hemos sido actualizadas y pueden verlas en la parte superior. Los casos siguen siendo altos. Este indicador permanece en rojo, indicando una transmisión alta. El porcentaje de positividad, si bien sigue estable, supera con creces el estado deseado de menos del 5% y permanece en el color naranja. Como se mencionó anteriormente, a medida que aumenta las hospitalizaciones, es probable que veamos más muertes y que nuestra tasa de mortalidad ha aumentado y ahora está en rojo por semana. Las hospitalizaciones siguen aumentando desde la semana pasada y siguen siendo altas y están. Están poniendo dificultades en la capacidad que tenemos en nuestro sistema hospitalario. Vamos a hablar más sobre las tasas de vacunación ahora. Una de nuestras herramientas más importantes para controlar y manejar el COVID-19 son las vacunas. Las vacunas no solo son una herramienta para controlar el COVID-19, sino que es nuestra mejor herramienta para reducir el número de enfermedades, hospitalizaciones y muerte de nuestra población. Esta diapositiva muestra la gran brecha de riesgo entre los vacunados, personas que se han vacunado y las personas que no se han vacunado con respecto a la enfermedad. Las personas que no se han vacunado tienen el riesgo. La línea naranja son personas que se han vacunado y la línea oscura azul es las personas que no se han vacunado. Las personas que no se han vacunado tienen el riesgo de contraer COVID cuatro veces mayor que las personas que se han vacunado. En este momento, las personas que no se han vacunado tienen un riesgo de morir debido a COVID 15 veces mayor que las de las personas que se han vacunado. 15 veces mayor. De nuevo, esta es la razón por la que las vacunas son tan importantes. Actualmente, el 63 por ciento de nuestra población ha recibido al menos una vacuna y el 60 por ciento de la población total ha recibido ambas vacunas. Esto deja una gran proporción de la población que aún no se vacuna y que tiene un riesgo de contraer la enfermedad aún mayor, que luego tienen también un mayor riesgo de ser hospitalizadas o morir. En las últimas semanas hemos visto un ligero aumento en la administración de vacunas en todo el condado y también en nuestras clínicas. Hace dos semanas, cuando hablé con ustedes, me sentía emocionada de ver que teníamos un aumento de vacunas. A día de hoy parece que esa tasa no ha seguido aumentando, pero aún así hemos visto un incremento muy alto desde la semana pasada. Debemos hablar sobre eso y espero que sigamos viendo un incremento de vacunas conforme se añade la información de la semana pasada. Como dije, la vacuna es una de nuestras mejores herramientas y en este momento de transmisión están altas. Necesitaremos las vacunas y otros enfoques en capas, en diferentes etapas para tener éxito en nuestro control y manejo del COVID diecinueve. Así que si incrementamos nuestra tasa de vacunación junto con otros enfoques y también guardamos y guardamos nuestra distancia con otras personas en nuestras interacciones, podemos comenzar a lidiar con COVID diecinueve. Sí, quería hablar un poco más sobre las diferentes operaciones de vacuna que tenemos en el condado de Bancombe. El Departamento de Salud y Recursos Humanos del condado de Bancombe ha administrado dos mil novecientas vacunas. Seguimos incluyendo o ofreciendo vacunas en nuestra oficina fija que se encuentra en la cuarenta de la Cox Avenue en Asheville. Y hemos seguido teniendo o amenizando eventos de vacunas en toda el área. Esta semana creo que vamos a estar en lugares de trabajo y además de el alcance comunitario, el Departamento de Salud del condado de Bancombe ha estado trabajando con Mules on Wheels y Mission Care Partners para personas que no pueden salir de su casa. Los servicios de vacuna están disponibles por medio del Departamento de Salud del condado de Bancombe en toda el, en toda el área. Si están escuchando esta actualización y viven en otro condado, pueden ir al sitio web que está en esta, en esta diapositiva para obtener más información. A quien le interese obtener esta información en el condado de Bancombe puede ir al sitio web o llamarnos al 828-419-0095. Normalmente hemos hablado sobre el, el, el recurso de vacunas de FEMA ha sido, este recurso ha sido muy exitoso, ha, ha proveído muchas vacunas en nuestra región. Actualmente el equipo de FEMA está en otra región del estado, pero creo que volverá en nuestra área en octubre. Y quiero pasar un momento hablando sobre el, los equipos de vacunas del condado de Bancombe y otros proveedores comunitarios que, y, 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 el tipo de esfuerzos que han estado haciendo para distribuir las vacunas. Los, los proveedores de vacunas del área se reúnen regularmente para discutir las necesidades de la comunidad y crear planes para proporcionar vacunas en las áreas que lo necesitan. Esto incluye, eh, farmacias y cualquier otro proveedor de vacunas. Como resultado de esta asociación continua entre proveedores y con un enfoque en la equidad, hemos llegado a muchas áreas vulnerables para compartir información y difundir oportunidades de vacunación entre todos los socios. Este mapa, si bien tiene muchos colores. Muestra las secciones sensales por vulnerabilidad social y tasas de vacunación. Podemos ver caja, la caja negra, que es nuestra área para darles, darles una idea en dónde se deben enfocar los colores azul o desde que van de azul hasta ocre. Los colores ocre indican áreas de vulnerabilidad social altas, mientras que los colores azules nos indican social, vulnerabilidad social baja y tasas de vacuna alta. Si ven el color rojo que está al este de nosotros y al oeste también. Esos colores indican vulnerabilidad social alta y bajas tasas de vacunación. En este momento tenemos zonas de color rojo, cereza brillante y eso se debe en parte al largo trabajo de todos los proveedores de vacunas en el condado de Boncom que incluyen no solamente el departamento de salud, sino también centros de salud comunitarios. Tenemos farmacias y proveedores estatales que están comunicándose entre sí, compartiendo información y dividiendo la carga de diseminar estas vacunas. Sigue seguimos teniendo trabajo que hacer, ya que algunas de nuestras áreas con alta vulnerabilidad social tienen tasas de vacunación moderadas y podemos trabajar para incrementar esas tasas. De vacunación. De vacunación. Para cerrar la actualización sobre las vacunas, hemos visto una buena respuesta al programa de incentivos del verano del departamento de salud. Antes de comenzar con el programa estamos administrando menos de 200 dosis por semana, pero desde que comenzó el programa estamos viendo un promedio de 400 dosis por semana y la semana pasada fue una semana excepcional en la que administramos casi 550 dosis y casi 310 de esas dosis fueron primera la primera dosis para muchas personas. Eso ha sido increíble poder verlo esta mañana cuando vimos los números desde que comenzó el programa el 4 de agosto. Más de. Casi ciento, ciento veinte personas han recibido 25 dólares por traer a alguien para que se ponga la primer dosis de la vacuna. El departamento de salud y servicios humanos ha permitido una extensión de programas del 13 de septiembre hasta que se agoten existencias alentamos a las personas elegibles que aún no se vacunan y que les interesa vacunarse. Por el programa de incentivos que vengan a vernos y que vengan a vernos lo más pronto posibles antes de que se termine el programa o antes de que se agoten existencias. Un recordatorio que para ser elegible para recibir los 100 dólares una persona debe tener 18 años de edad y recibir y está recibiendo su primera dosis para recibir la tarjeta de regalo de 25 dólares. La persona debe tener 18 años o más y traer a una persona que está poniéndose la primera dosis o que se va a poner la primera dosis. Así que que queda y siguientes pasos. Dada la estabilización del porcentaje de positividad y el aumento más lento de los casos, no hay nuevas recomendaciones en este momento, pero buscaremos. Vamos a revisar y evaluar la necesidad de extender el requisito de cubrimientos faciales en la reunión de 21 de septiembre o en cualquier otra recomendación en caso de que el panorama de COVID-19 cambie durante ese tiempo. El sector de salud pública del condado de Buncombe sigue brindando consultas en nuestras escuelas locales ahora que la escuela ya regresó a clases. Ambas escuelas públicas han implementado el enmascamiento universal desde kinder hasta el grado 12 y han adoptado muchas y no todas las recomendaciones enumeradas en el conjunto de herramientas de escuelas fuertes con respecto al licenciamiento social, ventilación, etcétera. Además, el departamento de salud del condado de Buncombe. Además de sus esfuerzos de vacunación actuales en sitios fijos y de alcance, estamos planificando activar impulsión, impulsores anticipados para las personas que tienen problemas inmunológico y para personas. Del público en general. Y si bien no hemos proporcionado una guía o directiva oficial, el condado de Buncombe está planificando ahora para poder satisfacer mejor las necesidades del público. Este plan incluye operaciones específicamente para esfuerzos de vacuna, así como para el mantenimiento de operaciones en sitios fijos para aquellos que aún necesitan la primera dosis. Más detalles por venir, ya que los matices dependen de gran medida del anuncio oficial y los criterios de elegibilidad. Para los que están con compromiso a través de CDC, los que reciben Moderna o Pfizer y están moderadamente o severamente comprometidos, pueden recibir una dosis extra para protegerse mejor. Por favor, individuos tienen que dar propio atestamiento que califican para esa tercera dosis que tienen una condición o están tomando algún medicamento que les causa tener una inmunocompromisión moderado o severo. El Departamento de Salud de Buncombe County puede administrarlo en nuestra oficina y también en 40 Cox Street. Y la dosis puede ser de cualquier proveedor de vacuna y no tiene que volver a donde recibieron la primera o segunda dosis para recibir la tercera dosis si son elegibles. Y un recordatorio que esa recomendación no incluye a las personas que recibieron la vacuna de Johnson & Johnson. Antes de pasar la palabra al Dr. Hathaway, quería recordarles que si están experimentando síntomas de COVID-19, favor de toman una prueba y no esperan para los resultados para aislarse. Si no ha recibido la vacuna todavía, ahora es el momento, los casos son altos, la transmisión es alta y la enfermedad y hospitalización y muerte está mucho más alto si no tiene vacunación. No tome este riesgo con su salud, no permite que COVID-19 toma control de usted. Voy a decir, vacúnese y ponga la mascarilla, eso es la única manera que podemos controlar COVID-19 y reducir los riesgos para difundir y transmitir la infección de COVID-19. Ahora le invito a Dr. Hathaway a pasar a dar su actualización del sistema. Creo que hay algunas preguntas antes de eso. Jasmine tiene una pregunta. En cuanto al personal, tengo algunas preguntas y cosas que quiero poner en la mesa para conversación. ¿Puede hablar con nosotros de sus pensamientos en cuanto a los casos en ascensión en cuanto a los casos de niños? Gracias por la pregunta. Por las últimas dos semanas hemos visto una proporción de personas menores de 18 años. Esa tasa de infección ha subido, pero no es inesperado dado que las escuelas han comenzado nuevamente, pero probablemente los primeros casos fueron dado a exposición antes de la escuela. Tenemos dos escuelas que tienen máscaras de kindergarten hasta doceavo grado y eso es la mejor manera de proteger contra la transmisión. Y son unas de las recomendaciones que tenemos en el Strong Schools Toolkit y anticipo que vamos a seguir viendo casos en los niños. Mucha de las exposiciones probablemente está fuera de la sala de estudios y logran el punto importante para las familias y los que cuidan a los niños que están fuera de la escuela. Cuando están haciendo actividades extracurriculares o saliendo con la familia en el vecindario, hay que seguir practicando los distanciamiento físico, máscaras y van a estar adentro. Y si el niño o niña tiene elegibilidad para vacunas, pueden recibirlo si no lo han recibido todavía. Dentro de las escuelas están tomando muchas precauciones en cuanto al distanciamiento físico, las máscaras, cómo están organizando las aulas y tomando las cosas afuera para que puedan estar con más espacio y con mejor ventilación. Pero probablemente vamos a seguir viendo estos casos en el futuro. Gracias por esto. En cuanto a los esfuerzos de vacunación, si el financiamiento del estado va a terminar al final del 13 de septiembre, ¿hay alguna autorización de usar financiamiento local para asegurar la continuidad de las vacunas? Yo no sé si puedo responder a esa pregunta. ¿Eso sería financiamiento local? Sí, se puede hacer un enmienda para el presupuesto y no puede ser hasta el millón que hemos autorizado. Yo sé que el estado ha dado dinero. Tendría que ver si podemos usar ese dinero. Es difícil escuchar. Tendríamos que verificar a ver si hay alguna manera de hacerlo pasar para que no haya interrupción de servicio al 13 de septiembre. Voy a añadir que con la extensión hasta el 13 de septiembre estoy hablando activamente con el estado en cuanto al futuro del programa y cuando me doy cuenta de más detalles, yo quiero asegurar que estamos en punta sobre eso porque parece que el programa está funcionando y no quisiera ver una interrupción y no nos vamos a reunir hasta el 21 a menos que haya una reunión especial. Entonces, si hay acción que tomar, lo agregamos para un punto de la agenda y puede hacerlo contingente. Voy a tratar de recibir respuestas antes de eso. Y la pregunta antes del grupo es si tenemos un conocimiento unánimo. El último punto que quiero hacer es que ustedes están haciendo trabajo maravilloso con diferentes estrategias y está funcionando para muchas personas recibir la vacuna. Y después sabemos que hay otro grupo de la comunidad que bajo las condiciones adecuadas no van a recibir la vacuna, pero no ha sucedido todavía. Y hemos tenido conversaciones a nivel de la comisión y en la última semana. Y quisiera escuchar del personal en la próxima reunión de cómo sería tener una campaña de un mes, por ejemplo, para empujar, para aumentar el número de vacunación durante ese periodo crítico donde haya un esfuerzo concentrado con esas estrategias donde se ponen todos los medios y construyendo sobre lo que ustedes han estado haciendo. Pero cuando hay personas experimentando, pero cuando hay personas experimentando fatiga sobre esos asuntos, es fácil de no poner atención. Y creo que vale la pena hacer un empuje de hacer todo lo que podemos hacer para hacer accesible las vacunas. Y ojalá la vacuna para niños van a estar disponibles pronto y podemos enfocar atención ahí. Pero quisiera escuchar si eso parece ser viable y sé que hay financiamiento que ha sido designado para este punto y estoy abierta a conversación a ver si hay necesidad de fondos adicionales. Pero en este periodo, cuando vemos las causas preocupantes como el aumento de casos pediátricos, historias tristes de personas muriendo por COVID y todo lo que podemos hacer para tratar de aumentar la tasa de vacunación y asegurar que todos y todas que están dispuestos a recibir la vacuna estemos haciendo todo lo posible para alcanzar a estas personas. Así que quisiera escuchar del personal sobre esto en la próxima reunión. Sí, en la próxima vez que nos reunimos, en particular con el enfoque de 18 a 25 años y 45 años de edad, vamos a traer más información de ideas para comunicaciones y medios masivos. Tengo dos puntos en mi mente. No sé si he leído sobre un incentivo para personas de 12 a 18 años de edad. No sé si ustedes han escuchado de esto. Quisiera ver si podemos saber más de eso en la próxima reunión. Es en comunicaciones y mensajes. No, incentivos. Por ejemplo, las tarjetas de regalos son para personas de 18 años de edad y 15 por 100, 50 por ciento de personas de 18 a 18, de 12 a 18 años han recibido la vacunación. Creo que son 50 por ciento, 39 a 50. Está dividido. No puedo hacer la matemática para esto. ¿Qué fue mi otro pensamiento? En el pasado, Stacy, usted ha mencionado que ha tenido éxito en las escuelas, haciendo alcance en las escuelas. Quisiera saber si eso todavía sigue siendo el caso. Porque sé que hay docenas de escuelas dentro de la frontera de Buncombe County. Y quisiera saber si piensa que es útil. ¿Qué necesita de nosotros para ayudar a aumentar los esfuerzos doble, dos y tres veces? Como ya Jazmín está considerando. Gracias por esto. Sí, hemos tenido bastante éxito en colaborando con las escuelas, en particular durante el verano. Tratando de asegurar que los estudiantes atletas elegibles, recibir las vacunas y también las familias. Y tuvimos éxito. Fueron los que visitaron con más frecuencia y administramos esas dosis. Porque es un lugar conocido donde la gente tiene confianza y saben cómo navegar allí en estos espacios que conocen. Porque los colaboradores de escuelas estaban allí con nosotros. Y al pensar de las personas menores de 12 años tener elegibilidad en algún momento, estamos pensando cómo colaboramos con las escuelas y tener éxito durante ese tiempo como tuvimos en el verano. Y ahora estamos pensando sobre eso. Y ya que las escuelas apenas comenzaron a la sesión, hemos tomado paso atrás para permitir que puedan acostumbrarse al año escolar y después volver a recomunicarnos sobre el más alcance sobre las vacunas. Hablando de las escuelas. Quisiera dar seguimiento a lo que Paul estaba mencionando. Estamos escuchando mucho sobre máscaras. En las escuelas de Bunker County y también en Asheville, en la ciudad de Asheville. Sabemos lo que está pasando en las escuelas públicas, pero no estoy escuchando mucho sobre las escuelas privadas y las escuelas charter en el condado. ¿Qué está pasando allí? ¿Tenemos el mismo esfuerzo con ellos, con las escuelas públicas? Gracias por la pregunta. Es mi entendimiento que las escuelas charter están siguiendo las escuelas públicas con máscaras totalmente record. En las escuelas privadas es diferente y no tengo la información que usted busca, pero lo puedo buscar y compartirlo. ¿Las escuelas privadas puede que están o no están usando las mascarillas? Las escuelas públicas y charters sí están usando la mascarilla y es uno de los abordajes de capas. Y es un abordaje muy importante para niños menores de 12 años de edad que no pueden recibir la vacuna. Y creo que todos en la pública estaban muy felices cuando las escuelas públicas decidieron usar la mascarilla universal. Reduce el riesgo para que los niños puedan quedarse en un ambiente de aprendizaje que es saludable y seguro. Y seguimos en reuniones con personas en nuestro sistema escolar y privadas para hablar sobre las recomendaciones y así poder ayudarles a buscar la manera de implementar las recomendaciones que puedan ver un poco de retoso o hablando sobre nuevas orientaciones. Así que frecuentemente estamos hablando con los sistemas escolares. Stacy, una de las preguntas que sigo escuchando viene de empleadores grandes. Parece que hay mucha confusión en la interpretación de las orientaciones en particular cuando se trata de aislamiento y cuarentena. Y hay muchas personas que se ponen a ver esas reuniones. Entonces, para los que tienen esas preguntas, podría recordar cuál es el proceso si alguien ha experimentado exposición en una sala de conferencia. ¿Cuáles son las las pautas para aislamiento y cuarentena? Yo sé que es muy básico, pero estoy escuchando muchas preguntas. Voy a tratar de dar una orientación. Si está expuesto a una persona con caso positivo, la cuarentena, el criterio de cuarentena está de acuerdo a su estatus de vacunación. Si está expuesto y sin vacunación, su cuarentena debería ser 14 días. Hay otras opciones para una cuarentena de menos tiempo, pero eso tiene que tener asintomático y no tiene ningún síntoma. Y hay criterios para que pueda tener una cuarentena más corta. Si ha recibido vacunación y ha estado expuesto a una persona positiva, las orientaciones de CDC es que tiene que tener cuarentena, pero todavía tiene que auto monitorear para los síntomas y recomendamos que tres a cinco días después de la última momento de exposición que recibe una prueba. Eso es algo bastante básico y ese criterio llega a ser muy detallado si no tiene vacunación y trata de tener una cuarentena más corta. Pero eso es lo más básico. Gracias. Lo agradezco mucho. Si son todas las preguntas, como Jasmine está. Parte de lo que nos interesa es que tenemos fondos apartados y vamos a ver si es elegible, si podemos usarlo. Queremos hacer todo lo posible para ayudar a aumentar las vacunaciones. Ha hecho mucho trabajo continuo y creo que una de las preguntas que estamos haciendo a nosotros mismos es si puede haber tácticas nuevas donde si hubieran recursos adicionales que estemos, tuviéramos dispuestos a invertir para poner encima de lo que ya estamos haciendo para poder alcanzar a más personas. Sería correcto que conocemos a las personas que han recibido la vacuna, sabemos quiénes son, lo estoy diciendo, pero es una pregunta y sabemos quién no ha recibido la vacuna. Sabemos quiénes son esas personas actualmente en la comunidad y si hubiéramos a invertir recursos adicionales en alcance de la comunidad y comunicación. Sería posible y recibir fondos, además de los recursos libres del condado, nuestro sitio web y los otros colaboradores, si hubieran otros eventos para vacunación, habría oportunidad de hacer alcance enfocado en esas personas que no han recibido la vacuna, que tal vez haya razón de que tal vez no tienen la mente totalmente cerrada y que estuviesen disponibles a hacerlo con las condiciones indicadas si reciben más información de las oportunidades fáciles. Son algunas ideas que estoy escuchando, que hemos estado platicando y no es solamente la pública, sino también los que están trabajando en la participación comunitaria. Si hubieran más recursos, ¿qué más podríamos hacer para activar esa gente? Entonces no sé cómo responder. Eso es eso. Que podemos revisar y si quiero decir que hay personal que es de miembros en personal que están viendo esto. Así que es algo que podemos discutir. Necesitamos crear un plan para ver cuánto dinero tenemos disponible. Así que esa es una conversación que podemos seguir. Muy bien, entonces si el Estado acepta el programa, podemos comenzar a hacerlo, pero si el Estado sigue haciéndolo, podemos esperar. Sí, me da curiosidad, Stacy, si tenemos, no sé si tenemos estudios, información sobre esto, alguna información de lo que, de lo que tú has visto. ¿Cuánto ha ayudado ese incentivo a que la gente se vacuna debido al incentivo o hay alguna manera de cuantificar para saber si sería importante expandirlo debido a este proceso? Sí, creo que hemos visto un 2% de incremento. ¿El Estado sigue rastreando y evaluando esta información? ¿Tienen información estatal sobre esta información? De mi punto de vista, sí, he visto a personas que llegan y preguntan si pueden recibir el incentivo que vienen específicamente cuando incrementamos el monto de dinero. Pero eso ha creado una gran diferencia cuando incrementamos el 100% a 100 dólares, lo que, lo que hemos visto es que cuando, cuando el número cambió de 25 dólares a 100 dólares, ese monto impulsó a personas a que se llegaran a vacunar. Así que eso es algo que ha hecho que la vacuna sea más popular con estas personas. Así que sería importante tener información cualitativa y cálida y de calidad sobre estas personas del gobierno estatal. Pero sí agradezco la recomendación sobre cómo hacer alcance comunitario. Creo que hemos estado pensando sobre esto actualmente, particularmente en los grupos de edad de 18 a 24 y de 24 a 49. Hemos visto los números incrementar con esta población. Sería imposible, sería importante hacer alcance con estas personas de manera más. Si uno de los incentivos, cuando llegan personas y dicen que alguien, un ser querido les dijo que se vacunaran, el incremento en casos ha sido los números. El incremento en casos positivos ha sido una razón importante para que la gente se vacune. Cuando vimos los números bajar en el verano, hubo personas que pensaron que no pasaba nada, no tenían que vacunarse y ahora se están viendo como más vulnerables. ¿Hemos visto a alguien que diga que las políticas en su lugar de trabajo o de empleo les ha impulsado ponerse la vacuna? No, no hemos visto mucho de eso. Gracias, Stacy. Vamos con el doctor Hathaway. Gracias por estar aquí también. Agradezco la oportunidad. Primero, quiero dar un gran agradecimiento a los trabajadores que hemos estado en esto, más de 18 meses cuidando a los pacientes en nuestra comunidad. Gracias a Stacy y el personal del Departamento de Salud y han sido maravillosos trabajar con todo el equipo. Es uno de los elementos más positivos de la pandemia que hemos estado experimentando. Mucha colaboración y agradecemos a todas las personas en la comunidad para que los comisionados puedan demostrar que si hay un grupo elegido dispuesto a trabajar contra eso, es algo que he apreciado mucho. Quiero pasar por los números aquí, eso es aumentando y a veces repitiendo la información que Casey ha presentado. Esto es un promedio de siete días en Carolina del Norte. A partir del día de hoy, pueden ver que hay un mejoramiento de en cuanto al número de casos comparado con hace 14 días, se ha reducido un 16 por ciento. Y si pueden ver la línea roja, ese nivel para abajo es una razón por optimismo. Porque hemos visto algunos gráficos que son bastante preocupantes. Stacy usó la frase con optimismo de precautela y durante las fiestas de la semana pasada hubieron muchos partidos de fútbol y no hubo ninguna máscara en todo el público. Y eso me da mi preocupación, pero diciendo eso, hemos visto una reducción de 26 por ciento. Esos son los datos de nuestro sistema de tres grupos separados. Uno es todo el sistema de health care. Eso representa 187 hospitales de Alaska hasta Florida. Tenemos una alta concentración de hospitales en Texas y Florida. Y los que han seguido eso muy de cerca es donde la pandemia ha sido más fuerte con la en las casos de Delta. Nos alegra ver una reducción en número de reducción de hospitalizaciones en todos los lugares. La gráfica del lado derecho es una de las divisiones de Florida y pueden ver una parte de abajo, una descenso para abajo. Y en la parte inferior es lo que estamos viendo en Carolina del Norte. Eso representa hospitalizaciones en los 18 condados. Y mientras no hemos pasado la curva en otros lugares, tampoco me parece que estamos en un nivel nivelado. O si estamos viendo el comienzo de una tendencia para abajo. Eso es lo que estamos viendo en el hospital Misión desde la mañana. Eso va desde marzo del año pasado cuando estuvimos esperando el comienzo de muchos casos. Y vimos ese momento en enero y después hubo otro aumento en arriba y abajo en marzo y abril. Y los números de personas con cuidados intensivos, número de personas usando ventiladores están bastante altos comparado con la pandemia. Y es importante entender que 90 a 95 por ciento de las personas en hospital en este momento son personas sin vacunación. Y es un tema que ustedes han mencionado de buscar cómo vacunar a los que no han recibido. Es crítico porque el uso de mascarillas también es importante y las personas en los hospitales que están enfermos y muriendo son las personas no vacunados. Los que tienen vacunación pueden estar enfermos, pero la enfermedad es bastante reducida. Ahora, esas gráficas tienen los grupos etarios. Y para poder entender lo que estamos viendo, esos son los resultados de pruebas en nuestros laboratorios por grupos etarios. Los más jóvenes son los azules, anaranjado es 25 a 44, gris es 45 a 64 y amarillo es arriba de 65 años de edad. Y puede ver, en julio teníamos menos de 10 casos por día diagnosticados en nuestros laboratorios y ha aumentado dramáticamente en todos los grupos etarios. Y esas son pruebas en todas nuestras facilidades. Y van a observar los aumentos más grandes están en el grupo de 25 a 44 y 45 a 64. Guarden esa imagen visual porque lo voy a hacer más específico en un momento. Esto es el caso de personas ambulatorios, los que llegan a la sala de emergencia, los laboratorios y pacientes ambulantes. Eso es el mismo grupo que han visto el incremento. Y cuando vemos exclusivamente a las personas ingresadas, es un cambio gramático. Ven esa imagen. Los casos están subiendo entre todos los grupos etarios con hospitalización. La situación está entre las personas de 45 años de edad y arriba. Y esto es la gran mayoría de personas hospitalizadas, como dije, están en la categoría de personas no vacunadas. Tenemos mucha preocupación sobre las hospitalizaciones de casos pediátricos. No hemos visto mucha incrementación ahí. Estamos viendo uno o dos niños por día que están hospitalizados con COVID. La otra pregunta que hemos recibido mucho es si hemos visto muerte en la población vacunada. No lo hemos visto hasta que yo sepa, a menos que me ha dado mala información. Pero trato de recibir esa información. Pero no hemos visto una paciente vacunado que haya muerto. Ha pasado en otra parte del país, pero no en nuestro sistema. Ahora quiero compartir dos diapositivos más. Uno es la mortalidad para ver la curva de muerte. Esa es una curva epidemiológica que muestra las muertes por día desde el comienzo de la pandemia. Las fechas están en el axis de abajo y cara barra azul representa el número de muertes que ocurren ese día cuando hay más muerte. Y cuando están más cerca, son más días seguidas, día por día por día. Y si vemos en enero, está en la sección del, pido perdón que la letra es muy pequeña. Pueden ver que tuvimos cinco a siete muertes en cada día en ese periodo, en la tercera onda de infecciones. Por varios meses, si ven al lado derecho de la curva, mayo y junio, cuando vimos tres, cuatro, hasta seis muertes en un periodo de dos meses. Y no me sorprende a mí ni nadie más. No debe ser una sorpresa que con el aumento de casos, las hospitalizaciones aumentan y las muertes también. Y ahora estamos comenzando a ver cómo estuvimos en enero. Otros datos similares, pero que con una muestra diferente, incluye las muertes cumulativas, incluye las muertes día tras día tras día. Vemos en diciembre hasta febrero hubieron muchas muertes, muchos días. Y hicimos mucho mejor con el comienzo de las vacunaciones. Vimos días en entre experimentar una muerte y después agosto comienza un aumento grande con la presentación de la variante Delta. No creo que que esa curva haya cambiado mucho desde enero, enero. En diciembre y como dijo Stacy, en total la tasa de muerte está más bajo entre 100 mil personas y cuatro por 100 mil personas o un poco menos de cuatro. Y eso da un aliento. Estamos viendo más casos, pero las personas mayores de edad son las personas que han recibido la vacuna y están. Eso es buena noticia y es muy importante incentivar a la gente a recibir la vacunación. Estoy dispuesto a recibir cualquier pregunta. Gracias, doctor Hathaway. Si podría ir atrás unas diapositivas, agradezco que ha compartido esa información. Esa. Eso es solo para el hospital Misión. Y sé que no podemos leer, leer todo, pero si nos ayuda a interpretar, eso está actualizado hasta el 7 de septiembre. Desde ahí. Agradezco que haya compartido esa información, ya que la información que tenemos en la pantalla de control del estado. Y agradezco que haya compartido eso para tenerlo actualizado y dado el contexto, ha pedido un aumento significativo en particular para personas muriendo de COVID en el hospital. Gracias por compartir eso. Yo creo que esperaría que la mortalidad ha reducido desde enero y febrero, marzo del año pasado. Vimos muchas muertes en Nueva York cuando no supimos cómo manejarlo bien. Bien, yo creo que vamos a estar en situación similar para pacientes hospitalizados. Yo creo que la tasa de muerte va a ser similar con más casos similares que no llegan al hospital. Así que vamos a ver los números de hospitales van a seguir similares, pero cuando llega al hospital son situaciones malas. Eso tiene sentido a son números alarmantes que creo que diciembre y enero fueron fueron meses muy malos. Cuando vamos y regresamos a ver esas cifras. 350 muertes en el condado durante toda la pandemia y no ha pasado todo al mismo tiempo. Han habido diferentes periodos con diferentes porcentajes de muertes. Vemos porcentajes muy bajos de muertes. Espero que usted tenga razón. Y ver tendencias más positivas. Pero sí siento que seguimos hablando sobre esto todo el tiempo. Y de cierta manera creo que cuando cuando la gente comienza a morir, creo que llama la atención desafortunadamente se tiene que llegar a ese punto. Pero lo que lo que yo he escuchado anteriormente es que cuando cuando la gente comienza a morir, no tenemos oportunidad de rectificar y no siempre es cierto eso. Sí, las personas que mueren son residentes de edad más avanzadas, pero las personas que están ingresadas en el hospital de Mission son personas que generalmente tienen cosas de buena salud y que se han enfermado de manera muy, muy seria. Es cierto, la edad de personas que terminan siendo ingresadas ha cambiado y se ha vuelto más y más personas jóvenes. Así que las hemos lidiado con las personas mayores y ahora estamos lidiando con las personas más jóvenes. Creo que la persona más joven que falleció tenía 28 años de edad de manera muy tráfica, de trágica. Terminó muriendo de manera prematura. Tenemos un bebé recién nacido que murió después de que hubiese fallecido su mamá. Así que esta ha sido siempre ha sido una situación muy seria, pero nos enfatiza qué tan seria es la situación. La el número de muertes en Estados Unidos ahorita significa que entre una o dos personas de cada 100 mil personas fallece. Y ese número es 10 veces más serio que la que la influenza o que la gripa. Así que COVID hemos hemos visto más muertes debido a COVID desde que comenzó la pandemia que en los últimos 10 años de la enferma de la enfermedad de la gripe. Así que en la población de edad escolar, son esa población que transmite la enfermedad a sus familiares más cercanos y son esas son las personas que tenemos que cuidar. Doctor Hathaway, agradezco los números que ha compartido. Creo que es una muy buena manera de ver qué porcentaje de nuestra comunidad está en el hospital. Gracias por compartir esas cifras. Específicamente, ahora que estamos regresando después del día del labor, sabemos que muchas personas estuvieron jugando fútbol y llegaron muchas personas afuera de la ciudad. Pero qué podemos esperar específicamente después de otro día festivo. Cada día festivo que hemos vivido hasta ahora se ha visto ha visto un incremento que después 10 o 14 días después del evento comenzamos a ver un incremento de hospitalizaciones. Y de hecho, ese número es siete u ocho días después. Así que espero ver un incremento de casos, especialmente con el hecho que hemos abierto las escuelas. Vamos a ver un incremento en casos. Y espero optimísticamente no ver un número muy alto de hospitalizaciones. Pero espero que veremos esos casos en la semana que viene. Doctor Hathaway, yo tengo una pregunta, pero antes de hacerla, me gustaría decir que agradecemos a todo el trabajo que han hecho todo el personal de salud. Y sabemos que esto está causando molestias entre los integrantes de su personal. La pregunta que tengo es, sin hablar de COVID, hablemos de las personas que ya hubiesen tenido ataques al corazón o otro tipo de enfermedades. Yo estuve platicando con un integrante de mi iglesia que tenía que sobrellevar una cirugía y me dijo, tengo que esperar mucho debido al COVID. Así que, ¿qué efectos han tenido las hospitalizaciones de COVID en los demás pacientes que no tienen COVID, que tienen otros problemas? Sí, ha sido una dificultad muy importante. Lo que vimos al principio durante la pandemia es una demanda menor de servicios de salud. La gente decidió no ir al hospital y eso fue una decisión a su propio detrimento. Lo que eso causó es que nos dio más espacio en nuestro sistema de salud para atender a los pacientes que teníamos que atender, en enero particularmente. Pero con tiempo en todo el estado hemos visto la demanda que ha incrementado y la demanda de servicios de salud está está regresando a lo normal. Así que eso causa a todos los hospitales del estado a que no tengan suficiente capacidad para proveer cuidado de salud. Así que hemos estado lidiando con ello en el estado y vamos a seguir haciéndolo. Hemos estado lidiando con las personas que tienen enfermedades más críticas y más serias, pero ha sido difícil. Nos hemos visto limitados de gran manera por problemas de espacio físico, al igual que problemas de números de integrantes del personal. Tenemos, nos faltan 18 mil enfermeras, enfermeros en el estado de Carolina del Norte y eso son, eso, eso, ese problema afecta no solamente las personas que tienen COVID, sino las demás personas que usan nuestro sistema. Así que si bien esto no, 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 no podemos hacerlo todo, pero estamos haciendo lo que podemos hacer por esas personas, necesitamos a más trabajadores. Gracias, Dr. Hathaway, tengo una pregunta sobre las tasas de vacuna y las metas de vacuna a nivel comunitario. Llevamos tiempo leyendo sobre cómo los estados y las ciudades que tienen tasas de vacunación más altas pueden abrir sus negocios, sus escuelas y todo eso se debe a las vacunas. En su experiencia, viendo todo el estado, hay algún nivel mínimo de población adulta que se ha vacunado en la comunidad que han visto que es necesario para, para, para ver la inmunidad general. No, no, no necesariamente, sino, pero, pero, pero algo parecido, un nivel mínimo es una, es un gráfico interesante que acabo de ver. Esa es la tasa de vacuna a las, la tasa de vacuna a comparación con tasas de infección. Y es bien, es bien obvio que mientras más personas se vacunan, la, la tasa de, de, de infección es menor. Me preocupa si vemos la manera en que está progresando la variante Delta en todo el condado. es que comenzó desafortunadamente en el sur y se está moviendo hacia el norte igual que ocurre con cualquier otra enfermedad viral se esparce muy visiblemente por toda la geografía creo que los estados del norte si bien tienen tasas de vacuna más alta no tarda mucho en que se expanda hasta esos estados pero sin duda mientras más personas se vacunen eso protege a la comunidad y usar máscaras es casi igual de efectivo que vacunarse pero sigue siendo muy efectivo aún lidiando con la variante delta las preguntas sobre vacunas adicionales creo que es importante enfatizar que las vacunas adicionales están siendo impulsadas por la administración del presidente Biden el CDC y otras agencias han estado impulsando esta idea pero no tenemos información definitiva ahorita las directrices es que hay que hacerse las vacunas adicionales y eso es para las vacunas de Pfizer pero no se ha dicho nada sobre Moderna o Johnson & Johnson hasta ahorita tenemos un programa de aceleración de vacunas en el estado de Carolina del Norte y hay muchas otras organizaciones que son parte de este esfuerzo y vamos a tener que prepararnos para poder hacer esas vacunas adicionales a la otra pregunta creo que esto nos da la oportunidad de impulsar una campaña para para que las personas se vacunen por primera vez doctor Hathaway gracias a usted y a sus colegas por el trabajo que están haciendo en la primera línea hemos estado hablando con nuestros socios en la comunidad sobre sus políticas de vacunación y nos gustaría hablar con usted sobre este tema un poco más creo que desde la perspectiva del condado estamos explorando todas las estrategias posibles para incrementar el número de empleados que han recibido la vacuna me gustaría escuchar más sobre la directriz del hospital de Mission sobre vacunas y nos gustaría saber si la directriz de vacunación es algo que ustedes están utilizando en el hospital sí, ojalá tuviésemos más tiempo para hablar sobre esto no solamente sobre la directriz de vacunas en el estado sino en la comunidad como dije anteriormente en este momento no tenemos un mandato de vacunas y la razón por la que sería importante tener cierto mandato es para que la gente que trabaja no se enferme hemos visto ciertos empleados que están lidiando con COVID es un número muy bajo y creo que el 40% de estos empleados han recibido la vacuna así que no se han enfermado pero no están trabajando no creo que haya transmisión a pacientes o entre pacientes en nuestros edificios porque tenemos mandatos de mascarillado en todas nuestras instalaciones para prevenir esto en el hospital donde tenemos dificultades es que estamos viendo que en comunidades similares a las nuestras que esto está afectando a su gente así que si ponemos un mandato de vacunación y perdemos a miembros de nuestro personal debido a ese mandato eso no nos ayuda pero si no ponemos un mandato entonces también nos causa un problema así que es una situación que tenemos que tratar de balancear a diario así que pedimos que nuestros integrantes del personal se vacunen lo más pronto posible ¿han considerado tomar ciertos pasos que han tomado otros? sí, todos los días y sabemos que este no es el lugar para debatir pero sabemos que creo que todos los empleadores tienen una responsabilidad y es bien difícil ver las recomendaciones y ver las cosas que los hospitales en Carolina del Norte sabemos que están sirviendo a muchas poblaciones muy diversas esperamos que sigan conversando sobre estas decisiones vamos a hablar con nuestro personal eso no es una consideración que nos tomamos a la ligera y vamos a hacer la mejor decisión para todos esta es una conversación muy importante y no quiero cortarla pero también es importante añadir puntos a nuestra agenda es que tal vez deberíamos agendar más tiempo para tener estas conversaciones ya habiendo dicho eso si hay alguna otra pregunta que ustedes quieran hacer no es nada más importante que este tema en este momento pero quiero reconocer que vamos atrasados con nuestra agenda tengo una resolución que tiene que ver con las vacunas de COVID y puedo hablar sobre eso ahora o más adelante o al final si tenemos tiempo ¿por qué no lo haces ya? porque creo que deberíamos comenzar o seguir avanzando es importante tener una discusión abierta así que vamos a hacerlo si lo vamos a hacer ahorita sí he juntado una resolución que es una colección de mis ideas y es para que consideremos como en toda la comunidad estos mandatos tal vez no sea importante en nuestras instituciones públicas lo voy a leer rápidamente ok y para para clarificar no estás pidiendo que la comisión hable sobre esto o esto no es algo que quieres compartir compartir esas ideas en torno a esta sí básicamente vamos a comenzar con las vacunas contra el coronavirus en los Estados Unidos se han mostrado que son seguras hay personas en la comunidad que deben vacunarse el 23 de agosto de 2021 se aprobó la vacuna Pfizer y que es una responsabilidad moral a vacunarse contra el COVID-19 y es también la responsabilidad del personal del hospital y los cuidar a los pacientes de la comunidad y así mismos usando haciendo uso de las vacunas la las asociaciones de cuidado de salud en los Estados Unidos mandan vacunas a sus empleados y a sus miembros de su personal también el 12 de agosto de 2021 la asociación nacional de educación pidió que sus educadores se vacunen con la vacuna COVID dado por una encuesta de Willis Towers Watson que 52% y más empleadores de los Estados Unidos tienen un requisito de vacuna vigente al tercer cuarto trimestre del año es un aumento del por ciento de 21% actual en los Estados Unidos ahora se resuelve como comisionados en el condado de Vancom de tener una solicitud a Mission Hospital ejecutivos a identificar al personal para y contratistas que no hayan recibido vacunación de tener una vacuna dentro del próximo mes y lo mismo sería para 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 escuelas estatales y otras escuelas facultad y y personal es un borrador son mis pensamientos cosas que quisiera haber añadido hay un elemento que quisiera implorar a todos los empleados del Estado y también podríamos considerar añadir algo del de la universidad comunitaria de Vancom County y mi intención con esto no es obligar a alguien a hacer nada en cuanto a los empleadores ni tampoco es definir que es un mandato de definición de vacunación eso viene con diferentes elementos incentivos etcétera mi intención es pedir a los empleadores que ahora es el momento de tratar de incentivar a sus empleados eso es todo gracias comisionado Sloan y del lado positivo gracias por estar aquí gracias por lo que están haciendo y también quiero agradecer al gerente del condado por las actualizaciones que ha dado son cosas que también somos un empleador grande y creo que nuestros números indican que tenemos bastante buena tasa de vacunación comparado a la comunidad en general así que muchas gracias a todos y todas que están ayudando a alcanzar esas metas y no estamos donde debemos estar todavía pero el personal ha desarrollado algunas acciones y tenemos actualización sobre esto y espero que eso sigue moviendo la gente porque creo que aumentar los números es necesario espero que los esfuerzos nos ayudan a llevarnos a donde debemos estar y si no como organización vamos a tener que considerar otras políticas en cuanto a cómo seguimos algo más cerca a la vacunación universal así que quiero decir muchas gracias por todo esto y por muchos resultados prometedores que estamos viendo quisiera pedir que el comisionado considera una vacunación a las 5 puede decir que sí o que no no tiene que tener una enmienda de votación pero me ayudaría entonces vamos a añadir a eso si no hay objeción vamos a tener conversación o nuevo de comisionados tenemos que continuar así que vamos a pasar a la próxima tema a la próxima Gracias por ver el video.